Bienvenidos al podcast de Ámbito Jurídico, un espacio para aprender y conocer las noticias jurídicas más importantes del país. Queremos que se mantengan siempre al día. Síganos en nuestras redes sociales para estar actualizados con nuestro contenido. Nos encuentran entre Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En Instagram y Facebook estamos como Ámbito Jurídico Legis y en Twitter como Ámbito Jurídico. Soy Sara Cruz y estas son las noticias más importantes. Esta semana termina con anuncios importantes para la economía, pues el presidente Iván Duque informó que se va a adelantar el pago de la prima de Navidad para este mes a los servidores públicos y además que se realizará el día sin IVA el 21 de noviembre. Entre el 15 y el 30 de noviembre se pagará este beneficio para los servidores del gobierno central. El pago anticipado de nómina beneficiaría a más de 1,2 millones de funcionarios, lo que permitirá indicarle a la economía más de 1,4 billones de pesos. Conocimos interesantes pronunciamientos jurídicos en los últimos días. Empecemos con un concepto del Ministerio de Transporte en el que indicó que el propietario de un vehículo inmovilizado que no es infractor no debe pagar multa para retirarlo de los patios. Y es que para el caso de la ley 2027 de 2020 sobre amnistía para infractores de tránsito, la cartera dijo que si la infracción da lugar a la inmovilización del vehículo y el infractor no es el propietario del automotor, se entiende que para retirar el carro de los patios por parte del propietario no es necesario pagar la multa. Por otro lado, el Consejo Técnico de la Contaburía Pública recordó que el cobro de parqueaderos o el alquiler de salones son asuntos internos de la propiedad horizontal y deben ser resueltos conforme a su reglamento o acudir al Consejo de Administración o la Asamblea de Copropietarios. Pasemos a la función pública, porque en un concepto se confirmó que durante la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus se puede realizar el retiro de empleados nombrados en provisionalidad con el fin de nombrar a quien haya superado el concurso de méritos. Y es que en este periodo excepcional, indicó el Departamento Administrativo y la Función Pública, estos servidores estarán en etapa de inducción y el periodo de prueba iniciará una vez se supere la emergencia. La notificación del nombramiento y el acto de posesión se podrán realizar haciendo uso de medios electrónicos. Llamaron la atención dos decisiones sobre el mal manejo de datos personales por parte de reconocidas empresas, lo que les generó sanciones millonarias. En una de ellas, una ciudadana intentó más de cuatro veces que eliminaran su información de una de las listas de envíos de correo electrónico para mercadeo de una gran superficie, pero el mecanismo fue inútil pues le siguieron enviando mensajes publicitarios sin su consentimiento. Por otro lado, un banco fue sancionado por usar datos de una ciudadana sin contar con su autorización. La entidad financiera la llamaba para realizar cobros amenazantes e intimidatorios de una deuda de un tercero mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto. Finalizamos informando a los acreedores de conciliaciones o sentencias judiciales que hasta el 31 de diciembre se extendió el plazo para suscribir acuerdos de pago con la unidad de pensiones y parafiscales UGPP. Se trata de quienes hayan adquirido ejecutoria a más tardar el 24 de mayo del 2019. Estos deben manifestar su aceptación para celebrar acuerdos de pago de dichas obligaciones. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a ámbitojurídico.com y legismóvil.com. Feliz fin de semana.